Si me gusta Me muevo pa' allá y me muevo pa' acá Vaya, échale Así me gusta Vaya, la conga y ese timbal está en el que tengo que bailar Imagíname, imagíname Vaya, ese piano está Bueno, ya que las mujeres no me quieren hablar Voy a gozar yo solo Así mismo, echa pa'lante Madre maría, pero allí Mira quien entró ahí Ah, la llego yo a decirle algo A ver si me ponen atención aquí Pues ya que estoy solo Eh, con permiso Yupiki y Pani Yupiki y Pani Música 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 Vamos a tener que ir pa' allá pa' gozar Vaya Así me gusta Vaya mami Si, tu, tu, tu también Música 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 Gracias.